Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, dos en uno y vamos a arrancarnos por la primera canción que dice que más o menos, compadre, y eso dice. ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy vamos a continuar con el siguiente temita Y así suena, si suena, dos en uno A toda mi gente bonita de acá de Virginia ¡Vamos compa! ¡Dale pues! ¡Claro que sí compadre! ¿Cómo de que no? Ahí estamos bien puestos ¡Dale el número! ¡Vamos con todo el hombre! ¡Y esto dice!